Estamos jugando los descuentos y estos burócratas ya no dan más ¡Olé! El día se termina en esta oficina y todos estos miserables quieren salir a con la piel y patinar ¡Olé! ¿Qué tal malograda se avecina? El árbitro consulta su reloj malpachancho La gente sabe lo que tiene que hacer Celebrar con una pizza encallado No hay sorpresa mejor que una pizza encallado El mejor juego después de trabajar La gente sabe lo que tiene que hacer Celebrar con una pizza encallado No hay sorpresa mejor que una pizza encallado El mejor juego después de trabajar La barba va tomando su ubicación, va tomando, va tomando ¡Cuidado con la cobalonga! ¡Golazo de mi día! ¡Golazo de mi día! ¡Golazo de mi día! ¡Golazo de mi día! ¡Coraza de mi día! ¡Gracias por ver el video! 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 Abre tu boquita, ahí está, anda encima de este y sigue amaneciendo, increíble, las cosas que no tiene que aguantar, feliz día del Padre a todo el Perú, y esa gente, esos muchachos que me siguen diciendo pitufos, mucho cuidado porque ahí sí, a esos niños, mucho, mucho cuidado que estoy ágil, porque esa gente se me acerca a los chibolas, las pirañitas que me acerca, me dicen, gárgame el cuidado porque, oye, oye a los pitufos, mucho cuidado como yo, La Biblia, la Biblia, la Biblia, la Biblia, la Biblia. La Biblia, 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 la Bibl Yo me voy. Sé que no podrán caerlo para así es. Eso no es más que una muela cagueada. Perdónen el infarto que les causo, pero no pude aguantar por más tiempo esta mala noticia. Doctor, ¿y cuál es el motivo real de su retiro? El gobierno me trata mal. Mi banco me maltrata. Por eso me largo, por mi propia voluntad. ¿Estás seguro que no hubieron presiones para que se vaya? Yo mismo me voy, me quito, solito me alejo. Claro, la resolución que me ha echado oficialmente llegó solo varios segundos más tarde. Yo me voy porque las tagas y los pagos que me ponían eran como realmente un todo bravo que yo toqueaba día y noche. Las raban los perros, guau, guau. Me querían atropellar los carros, me querían mandar a trabajar los cerros y yo sudaba chogos y tomaba agua en jaga. Por eso me voy. ¿En qué condiciones deja usted la superintendencia de Banco y Seguros? Yo sé que sin mí no podrán vivir, pero así es la vida. A ver qué harán ahora, pero no me voy solo. Ojo, ojo, ojo. No les haré el gusto de dejarles un sistema financiero sin perros, no. Tal como digo el pelucón más feo. ¡Mueve a Sansón y todo su fegisteo! ¿Omará usted venganza? Bien hecho. Me fregan a mí y yo me arrastro a las mutuagres. Me arrastro a las cooperativas. Me arrastro conmigo a los hoguistas. Y me arrastro también a una samba que trabajaba conmigo en la superintendencia de Banco y Seguros. No le dejo personalmente nada. No le dejo ni siquiera ni sangre en la cara. ¿Y ahora quién podrá defenderlo? Doctor, ¿no lo has dicho? Díganos, ¿hasta cuándo durará esta situación? Hasta que te haga la psicología apóstica. ¿Cuál fue su pregunta? Díganos, doctor, ¿no lo has dicho? ¿Hasta cuándo durará esta situación? ¿Situasado? ¿Que usted es brasileña? Así yo falo portugués. Sí, yo soy siempre, siempre falando. No te preocupes. No te preocupes, no te escondas. Ya te conoces tú. No te preocupes, eso no va a durar por mucho tiempo, de ninguna manera. Cuando caiga la dictadura, me llamarán a gritos y yo no estaré disponible. Voy a poner eso, diga mi superintendencia chicha, para que el pueblo tenga seguridad y dicha. Mi oficina dirá bien claro en su cartel, Pegús sin perros, cuentas claras. Y ahí los despejo yo, tu profesor de lengua, castellana y pronunciación de mi canción, característica, castellana, esa que dice, Ege con Ege, si cago, Ege con Ege, Marín, rápido, cojo de los carros, cojo de la nuca de Parajanguí. ¡Viva el peruca! ¡Ara, yo saco más! ¡Baila, reina de la chatana! ¡Baila! ¡Baila, reina de la chatana!